Tengo una hormiguita en la tripita, que me está haciendo cosquillitas y no me deja dormir. Tengo una hormiguita, que me está haciendo cosquillitas y no me deja dormir. Tengo una hormiguita, que me está haciendo cosquillitas, que me está haciendo cosquillitas y no me deja dormir. Tengo una hormiguita, que me está haciendo cosquillitas y no me deja dormir. Tengo una hormiguita, que me está haciendo cosquillitas y no me deja dormir. Tengo una hormiguita, que me está haciendo cosquillitas y no me deja dormir. Tengo una hormiguita, que me está haciendo cosquillitas y no me deja dormir. Tengo una hormiguita, que me está haciendo cosquillitas y no me deja dormir. Tengo una hormiguita, que me está haciendo cosquillitas y no me deja dormir. Tengo una hormiguita, que me está haciendo cosquillitas y no me deja dormir.